¡Suscríbete al canal! Y yo siempre con la ballesta he sido malísimo La gente la tiro y no cae Si que cae, si ¿Qué quiere decir el truco de magia de que la tira? Sabéis, y se queda arriba sin caer nada Pero como no soy mago ni hostia, pues no me sale Verás tú, si al final no rompo algo ¡Bueno, bajo allá, combine! Me pongo los casquitos, a ver, que llevamos la baimeta Todavía cambia un poco, madre mía, estoy lleno de colmenas Mister, mister Está por ahí ya en primer lugar del otro equipo No pasa ni media, voy a cambiar un poco la estrategia Que viene uno por aquí, he visto una sombra Mira, mira, te la llevas, te la llevas, te la vas a llevar De un momento a otro, ¡eh! ¿Tú no serás el mejor saltador? Sí, lo es, lo es Y me voy a ir ahora por aquí, mira, mira, voy a acuchillar a este En cuanto pase el UAV, no hay nadie aquí No pasa nada, porque en esta puerta Habrá muchas víctimas, no hay nadie tampoco por aquí ¡Fútbol, tíales! Tío, que estás ahí con todo el UAV Quiero la hiperactividad, porque cuando tenga la hiperactividad Voy a ir a tope a acuchillar a 100 personas Por aquí arriba hay un tío, vamos a matarlo Bueno, allí también hay otro Me he quedado mirando la primera bala ¡Uy! Esa es que tiro en la cabeza Pero, es que a veces que doy en la cabeza Pero sale el icono normal del arma, ¿sabes? Ahí, 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 el del sniper Me he quedado sin balas, no pasa nada Nos sacamos esta Lo acuchillamos, que rica Ya nos vamos por aquí A toda hostia, porque está el fútbol Alex este ¡Vamos! ¡El alcovío! ¡Vamos! Madre mía, la hiperactividad con esto Es lo mejor que he vivido en toda mi vida, ¿eh? Yo creo Bueno, ahí me pasa un poco Pero, no, no, no Lo malo es que se te cambia ¡Se te cambia los puños, tío! Cuando terminan las balas con la ballesta Y eso nos mola Tendría que dejarse la ballesta en counter Bueno, poniéndose una principal Yo creo que eso se soluciona O a lo mejor no Pero este, mirad a qué se va a llevar En verdad no soy tan malo como pensaba Con la ballesta ¿Qué cojones? Esto de acuchillar de la ballesta Yo creo que es el que mejor funciona De verdad Con la espadita, con la llave inglesa Nada funcionaba tan bien como esto Al final yo creo que voy a matar Más acuchillando a la peña Que con lo que es la ballesta, ¿sabes? Pero bueno, es igual de divertido Muy rica esa Muy rica ¡Eh! ¿Qué te hago todo el lío por aquí? ¡Vamos! ¡Madre mía, chaval! Como me he impulsado ahí hacia delante Y este que se cree que se escapa Pero no, pero no No puede ser Esto es demasiado bueno Esto es demasiado bueno Acuchillando a la peña Y súper No, no, ¿qué pasa aquí? ¡Ay! Ya veía yo ahí las... ¡Mirad, ostia! El polvillo ese que suelta Mira, 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 mira Madre de Dios, chaval ¿Por qué te llevo? ¡Mirante triple! ¡Lo tenemos! Dime que me puedo poner la... La bayoneta Eh, le quito el sexto sentido ¡A la mierda! El sexto sentido fuera Y metemos bayoneta Esto ya es la combinación definitiva Imagino que con las duales No se podrá poner la bayoneta Así que esta... Esta es la clase Esta es la clase estrella, gente ¡Madre de Dios! Vamos, vaya... ¿Qué queréis? ¿Pillar aquí en gauntlet? Igual que ayer Igual que ayer que tenía el pelo más largo Y diréis, ¿cómo has hecho eso? Bueno, son trucos de magia Yo utilizo Me encontraba comentarios en el vídeo ayer Tipo Hostia, pues que rápido te ha crecido el pelo No, vaya, vaya No, chicos Era un gameplay Me había grabado esto hace bastante Pero se me ha quitado Que fue la hostia Y por cierto Ayer llegamos a dos millones de suscriptores Que estabas ahí pensando ¿Qué queréis? Pero no dices esto Sí Lo sé, lo sé Y os puedo decir Que voy a traer un vídeo especial Lo que es un especial Lo voy a traer Igual que el de un millón No me sé, cabrones Porque Es que, bueno Ya os contaré en ese vídeo Todo lo que ha ocurrido Pero simplemente Que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que este fin de semana Posiblemente De los dos millones Muchísimas gracias por ello, chicos El corazón que no está aquí Está aquí, ¿vale? Para la próxima vez Bueno, sería el espectáculo Aquí tenemos a Gre Este No sé si es suscriptor Porque, bueno Cuando seáis suscriptores Puedo menos jaja Así lo sé mejor Pero lo tenemos aquí Ernige Ahora supone que con el virote Este triple Será más fácil impactar, ¿no? Pero claro Tengo menos munición Eso también hay que contarlo Pero este va a pillar igualmente Madre mía Como se separan los tres virotes Aún así No le doy a la peña, ¿sabes? Yo creo que no es suficiente Ponerme seis virotes Es que, claro Sería un cargador Yo sabéis que soy el mejor de mi casa Soy muy bueno, como estáis viendo Y nada Pues a reventar a la peña Qué ganita sé Cuando vas a bellesta De coger una cuda Del suelo Y Dios Ponerte ahí a disparar Como un cabrón Muy, muy mal Esto del triple virote No funciona, ¿eh? No funciona La bayoneta en la clave O otra cosa Yo no entiendo a nada ¡Oh! La escopetilla Nada más rápido Mata que la escopeta ¡Sólo la bayoneta! Madre mía, chaval Aquí la que se puede liar En un momento Buah, en contra de todos Me gustaría más Tener el pulso visual Porque con la hiperactividad No sé yo lo que voy a hacer Pero lo único que puedo hacer es Matar a este hombre Que va por aquí ¿Qué va? Por la pared Pues espérate que caigas Y te hago así Y luego estoy en la... ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué hago? No puede ser Me ha matado Me ha matado Con una crm, tío Pero bueno Tiro mi paquetito de ayuda Que por supuesto Nadie me lo quitará jamás Me voy a quedar aquí Esperando a que aparezca alguien O ha nacido una de respawn Verás tú Este es el que me jode la vida Me la va a joder No viene nadie No viene nadie A ver ¡Sorprende! ¿Venla! Solo una vez Al principio del juego Algo así Cuando tienes otra cosa que ponerte Pero vamos Que nunca jamás me lo ponía Vamos a tirarlo En el último parche lo mejor A ver que hay quien contra dos A saber lo que hago ¡La doble! No sé qué ha pasado ahí Había uno por debajo, ¿no? Porque como que no se han disparado Entre ellos Que coge Pero bueno Continúa esta experiencia Vamos a visitar la jungla Que la jungla de Tarzan Siempre hay que dar una vueltecilla por aquí Es que explota la ballesta Yo quiero decir Si tienes puntería Y practicas mucho Con este arma Puedes convertirte En el... Madre mía El salto que ha pegado El Nike Madre mía, tío Pero tú no serás el mejor Con los saltitos La hostia Venga la balloneta ya Lo siento, amigo ¡Ojo! Se viene por aquí Se viene, se viene Perfecto Vamos para allá Que bueno, tío Que es La combinación esta de hiperactividad Y todo el temario Es que se mueven justo Se mueven justo Pero esto no lo vas a poder esquivar Madre mía Que tiraco te he pegado Me ha aturdido por ahí Viene uno No viene nadie Vale, perfecto Hay dos aquí Hay dos aquí Oye, me ha visto alguien Pero cuidado Que me doy la vuelta Y en un segundo Estás en el suelo Estás muerto Necesito coger un carongero Muy importante ¿Dónde vas tú Con la escopetilla? Una baja más, chicos Una baja más Y tenemos casi el Cerberus Mira, 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 mira ¡Mira, mira, mira! ¡Ooooh! ¡Qué tiro le he pegado a ese niño! Ven aquí, ven aquí, aseguramos con la balloneta Y a este también, a este también ¡No, no! ¡Con el virote triple! ¡No, no, no, no! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vamos, el Cerberus! No lo sacamos, ¡Hostia! Solo me queda una balita ¿A que la acierto? No, la voy a fallar, lo sé yo Lo sabemos todos, que esta bala la voy a fallar Pero me hace especial ilusión cambiar de respawn Meterme aquí y disparar, no voy a recargar No voy a recargar, ¿vale? Que me quede esta bala solo ¡Ay! Yo creo que ya... ¡Hostia que te he dado! ¡Vamos! Mira, no hay que dejar la mirilla aquí Sino aquí, ¿vale? Porque el cuerpo ¡Nunca, nunca más hagáis casos a mis consejos! ¡Nunca más! Que esto lo mismo tiene la mejor racha de tu vida Como acabo de tener, o lo mismo Tienes una mierda de experiencia que te deprime Por siempre ¡El Cerberus! Ahí al medio Va, que he visto bastante gente a este y el paquetito Aquí en medio, venga, que se atreva a quitármelo ¿Quién se atreva a quitármelo? ¡Tú! Pues... ¡Pilla! ¡Pilla, lo pilla! Tira esto por aquí, va a venir por el otro lado ¡Pine, pin! ¡Lo ha matado, sí! ¡O si sin te bajas! ¡Me echo ya con la ballesta! ¿Ah? ¿Pero qué me estás contando? ¡Luego de respuesta! ¡Venga, no! ¡La Mother Sim no salta todavía! Bueno, el otro sitio está cubierto por el Cerberus ¡Madre mía! Se queda como... ¡Míralo, míralo! Se queda como viviendo ahí Ah, bueno, en realidad no hace falta el carroñero porque pasas por encima De los virotes y automáticamente se recarga El arma. No sé si estarán destruyendo mi Cerberus Sin compasión, pero bueno Lo vamos a dejar ahí. Hoy no lo voy a pilotar Que vaya el solo, porque tenemos la ballestita Y queréis ver la ballestita. ¡Se está! ¡Se está hinchando muchísimo! Se está hinchando y conforme se hincha Tenemos que mirar los respawns porque siguen viniendo por aquí Madre de Dios, la guadaña que me ha enganchado Desde la otra punta del mapa. ¡Mira! ¡Viene por aquí! ¡Eperactividad! ¡Vamos a todas, tío! ¡Eperactividad hace como un dash! Si os dais cuenta ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que cabrón! Pues te tiro esto. ¡Ay, que lleva lag también el tío! Al final se me escapa, al final se me escapa. No, no, este por aquí Este por allá, este por aquí. ¡El ballestito! ¡Madre mía de la guadaña! ¡Que venganza! Otro paquete que me he sacado, pero me he sacado mejores partidas Con esto que con una cuda ¿Qué me estás contando, tío? Aquí no puedo tirar el paquete No, está techado esta zona, no puede ser Pero aquí sí que lo voy a tirar. ¿Qué ha sido eso? Madre mía, el Cerberus en medio del mapa La mejor idea que he tenido en mi vida Madre mía, como mola esto Es simplemente predecir por donde va el tío O sea, el paso que va a hacer y reventarle La cabeza. HXD, de verdad ¡No me pongo más el paquete en toda mi vida! ¡Vaya mierda de cosas me tocan! Las más bajas, es que voy a tirar un paquete y soy capaz A que me toque otro paquete. Este que se cree que se va a escapar No, no, que por ahí arriba no se puede ir Increíble, me lo encuentro Saltando por ahí, que no, que no, tranquilo Que por ahí no, no vas a avanzar. Cambiamos de respawn Automáticamente, como me estoy Moviendo con la ballesta, gente. Esto es un Espectáculo. Nadie mejor con la ballesta Había existido jamás ¡Pol! Terminamos la partida, no sabía ¡34! ¡34 con la ballestita! No me lo puedo creer, o sea Me lo estaba pasando genial, tanto que ni sabía Que la partida estaba ya terminando ¡Qué cojones, tío! Madre de Dios, la mejor arma del mundo Y es random cuando me tocó Todo destinado a este vídeo Increíble, me lo pasaba genial, chicos Espero que vosotros también Recordaros que en la descripción siempre tenéis La mega página para comprar Jueguecitos, que hay descuentos a tope Y poquito más, como os digo, espero que os haya encantado Este vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Like para que suba este fin de El especial 2 millones y 4 años en YouTube! ¡Adiós, chicos! ¡Mau! ¡Mau! ¡Mau!